Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestros deseos nos guionan. Nuestros corazones nos guionan. Nuestro deseos nos guionan. Esto lleva a caos. El estado actual de la tierra es un testimonio de esto. Nuestros deseos nos guionan. Strength ruled with reason. Order can be restored. And now, I have a chance to realize this ambition. You wish to control the land with strength and reason? Strength and reason? And, at the pinnacle of such a world, I require a true symbol of power and reason. I will need you, your highness. Rather than hoping vainly for peace, I may indeed be wiser to follow your plan. Well then, Zhao Zhao, as my minister restore order to the land. As you command. As you command. en la nascida se chan de camteningca y 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